Y ahora estoy con él, con nuestro columnista, especialista en neurología, el Dr. Esteban Ale, un amigo de esta casa. ¿Cómo anda, doctorazo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, un placer. La verdad que el placer es puramente mío, me encanta estar acá, compartir con ustedes, con nuestros amigos, los tucumanos. La verdad que creo que es una columna que avanza, la gente nos pregunta, nos dice, doctor, hable de este tema, hable de este tema. Está muy bueno, la verdad que me encanta. Bueno, y hablando de televidentes, hablando de pacientes, aquellos que se suman a tu columna a través de las redes sociales también, además del vivo que hacemos habitualmente los días miércoles, muchos son los temas, muchos, pueden contactarse al 155-47-6109 y cualquier tema que quieran que abordemos en este segmento, se contactan con la producción y luego le damos a conocer a nuestro querido amigo Esteban Ale. Hablando de amigos, le manda saludos un amigo en común, el doctor Cristian Robles. Ah, excelente, gran amigo. Va a arrancar con la columna de estética. Qué grande. No, se suma más colubrita. Estamos con Rubén. ¿Me gusta el saco, doctor? Ah, bueno, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Hoy vamos a hablar de infecciones urinarias. Hoy vamos a hablar un poquito de infecciones urinarias. Sí, la orina es un líquido estéril, o sea, no tiene gérmenes. Normalmente la orina, a pesar de que pensamos o sabemos que se eliminan los desechos a través de la orina, la orina es un líquido estéril, no tiene ningún germen, ¿sí? Cuando llegan gérmenes a la orina, se producen infecciones urinarias. Y según dónde se ubique el germen, en la urina va a ser un líquido de infección. Vamos a ir por parte, mi querido doctor, para que podamos desmenuzar este tema. Infecciones urinarias. La orina es estéril, pero llega justamente... Cuando se produce una contaminación. ¿Qué podría causar esta contaminación, tanto en hombres como mujeres, mi querido doctor? Las cosas favorecen las infecciones urinarias en las mujeres. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla, la uretra femenina, la uretra es el conducto por donde se elimina la orina desde la vejiga. La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina. Y por esa razón, el germen tiene que recorrer un camino mucho más corto para llegar a la vejiga y produce infecciones urinarias más rápido. Por eso son más frecuentes las infecciones urinarias en las mujeres que en los hombres. Dependiendo de la edad. Ahí está. Depende de la edad. Por ejemplo, en la primera infancia, hasta los dos añitos de vida, es más frecuente en los varones, por problemas de nacimientos como fimosis o algún problema en la uretra. En la edad reproductiva, es mucho más frecuente en las mujeres. Y ya en la edad adulta, es tan frecuente en los varones como en las mujeres. Qué bueno, qué bueno. Y esto se debe a que la próstata se agranda y comienza a producir retenciones de orina. Y en la mujer posmenopáusica y menopáusica, también está más predispuesta a las infecciones urinarias. Bien. ¿Hay distintos tipos de infecciones urinarias? Hay distintos tipos de infecciones urinarias. Y de acuerdo al tipo, va a ser necesario el tratamiento. El tratamiento. Cuando la infección urinaria es alta, bueno, acá tenemos una placa, por ejemplo. Ahí está. Nos muestra, el primer dibujito es de cistitis. Que hemos escuchado tantas veces. Las mujeres lo sufren muchísimo, con ardor al orinar, con dolor en el hipogastrio, con una mala calidad de vida, ¿sí? Es cuando los gérmenes colonizan la vejiga. La uretritis es cuando está solamente colonizado el conducto. Bien. Y se manifiesta con mucho ardor al orinar y a veces con secreciones purulentas. Y las infecciones urinarias, bueno, acá también está la próstata, la prostatitis. Prostatitis. Y hay otra plaquita que nos muestra los riñones. Ah, también. Que son las infecciones urinarias altas y son más graves. Son más graves, muchas veces requieren internación, porque se acompañan de náuseas, de vómitos. El paciente o la paciente no puede tomar medicamentos por vía oral y hay que internarlos. ¿Y a qué se debe una infección urinaria? ¿Cuáles son las causas que hacen que lleguemos a ese momento? La mayoría de las infecciones urinarias se deben a que ingresa un germen a la vía urinaria y lo hace en vía ascendente. O sea, sube a través de las vías urinarias y va colonizando de a poco los distintos órganos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, tenemos infecciones hospitalarias también que se deben a manipulaciones o a sondajes, instrumentaciones quirúrgicas. Sí. ¿Una de las causas tiene que ver, porque hemos leído un poquito, con las relaciones sexuales también? Tiene que ver en las mujeres, las relaciones sexuales. Y volvemos al primer tema, la uretra corta y la proximidad de los órganos genitales con los órganos digestivos produce a veces esa contaminación y que se produzca la infección urinarias. El tratamiento entonces depende del grado de la infección. El tratamiento va a depender netamente del tipo de infección, de la localización de las infecciones. Lo más frecuente, Rubén, es la Echerichia coli, que es un germen que vive en el intestino y que ayuda a la digestión. ¿Sí? Y que ahí está perfectamente, cumple una función. Pero en la vía urinaria ya produce una infección. Una infección. Sí, entonces, como algunos pequeños consejitos para las personas, para nuestros pacientes. Por favor, doctor. En las mujeres, el uso del bidet. Ah. El uso del bidet es controversial. Yo no lo recomiendo. Yo le diría a las mujeres que no usen el bidet para higienizarse, ¿sí? Sí. Ingerir jugos de naranja, frutas, arándanos. Bien. Todos los que sean ácidos cítricos producen una acidificación de la orina y nos protegen de las infecciones. Totalmente. Y en las mujeres menopáusicas, tratarse, hay ovulitos, cremas que ayudan a la humedificación de las vías vaginales. Y tienen... ¿Y en el caso de los hombres? Y en los casos de los varones, cuando empiezan con problemas prostáticos, urológicos, con pequeños ardor, acudir a la consulta. Sí. Y por sobre todas las cosas, yo siempre lo digo, la automedicación. Oh. Evitar la automedicación. A veces llegan los pacientes, doctor, estuve tomando esto. Y ya nos cuesta hacer un estudio, por ejemplo, nos anula para hacer un duro cultivo. Claro, sin duda, sin duda. Que es una herramienta fundamental. Claro, a veces surge el dolor en ese sector del organismo y dice, bueno, un ibuprofeno o algo y no, no. Sí, sobre todo los antibióticos. Los antibióticos, ahí está. Las personas toman antibióticos mal tomados en malas dosis y se produce resistencia de los gérmenes a ese antibiótico. Y tenemos que empezar a rotar los antibióticos. Ante los síntomas, entonces, concurrir al especialista, al urólogo, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza. Exactamente. Porque el especialista justamente nos va a llevar a que el tratamiento sea en menor tiempo. Los medicamentos que son acordes para lo que uno está sufriendo. Específicos para las infecciones y para los pacientes. Urinarios. Teniendo en cuenta muchas cosas, como la función renal, por ejemplo. Sin duda. Y también los tips, ¿no? Como decía, que es tan importante la higiene, consumir determinados alimentos. Ojo con el abuso de higiene. Sí, hay mujeres que abusan y están todo el tiempo limpios y eso es malo. Es malo. En la vagina viven unos gérmenes normalmente que las defienden de las infecciones. Mirá vos. Y si el lavado excesivo produce o predispone a más infecciones. ¿Dónde la encontramos, mi querido doctor? Bueno, yo los espero en Valcarce, 271. El horario. Los días lunes, miércoles y viernes, desde las 5 de la tarde. Ahí está. Lunes, miércoles y viernes, desde las 17, Valcarce, 271. Doctor Esteban Ale, nuestro especialista en urología. Y cualquier duda pueden comunicarse con la producción. Estamos con Rubén o si no al 3815 47 6109. Mi querido doctor, es un placer, como siempre. El placer es mío. Hoy, infecciones urinarias. Hemos sacado varias dudas al respecto. Y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Por supuesto, lo esperamos, va a ser un placer, como siempre.